Mi nombre es Alejandra Gutiérrez, tengo el honor de ser la concejala de transparencia de esta preciosa y cálida ciudad, como es Cartagena. Y con esa misma calidez os doy a todos la bienvenida. Autoridades, ponente, amigos de la transparencia en general, bienvenidos todos. Es un honor para este ayuntamiento acoger por segundo año consecutivo la celebración de la entrega de los sellos InfoParticipa 2021, organizado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenidos especialmente, Armán y Marta, y muchísimas gracias por habernos elegido de nuevo. Y sin más, no me quiero enrollar, que yo no sé quién tiene que hablar. Quien tiene que hablar hoy, en primer lugar, es que nos acompaña Miguel Ángel Blanes-Climén. Y antes de llamarte, Miguel Ángel, déjame decir una pequeña semblanza de tu amplia trayectoria. Diremos que Miguel Ángel es doctor en Derecho y desempeña el cargo de técnico jurídico en la institución del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana. Además, es experto en transparencia. Se doctoró con la tesis sobre la transparencia informativa de las Administraciones Públicas, el derecho de las personas a saber y la obligación de difundir información pública de forma activa. Figura en la lista de expertos de Derecho Administrativo del Parlamento Europeo y de la lista de expertos en transparencia, lucha contra la corrupción y lado dinero negro de la Comisión Europea. No me voy a extender más, porque no acabaríamos nunca. Miguel Ángel, cuando quieras. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En primer lugar, me gustaría que me disculparais el tono de voz, porque en estos cambios de tiempo, Cartagena, yo soy de Alicante, estoy acostumbrado a la humedad, estoy acostumbrado al fresquito que hace por las noches, pero ayer iba en manga corta y en la visita guiada me enfrié un poquito. Tengo la voz así ronca, pero bueno, también espero que se me escuche bien y que me permita compartir con vosotros esta alegría que yo creo que es este acto de entrega de los premios y del sello InfoParticipa. Bueno, pues, dicho esto, me gustaría hacer unas breves reflexiones que todos vosotros os vais a sentir muy identificados, porque este premio es fruto de, lógicamente, muchas horas de trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho desgaste, en definitiva, ¿no? Porque la Universidad Autónoma de Barcelona está poniendo en marcha, lleva ya varios años, esta distinción, que es una distinción muy irrelevante y que está sirviendo para, de alguna forma, contagiar de esta cultura de la transparencia a todos los municipios y entidades locales de España. Ellos evalúan la Comunidad Autónoma de Cataluña, la región de Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, la Comunidad de Madrid, y soy testigo, como enamorado y apasionado de la transparencia, a visitar todos estos portales que reciben la distinción y a darme cuenta que, efectivamente, pues, se nota ese trabajo. Es verdad que esto tampoco se consigue de la noche a la mañana. Es necesaria, pues, que esta cultura de la transparencia, que no se limita a cumplir simplemente una ley, pues, vaya calando en todas las esferas, desde los ciudadanos hasta los técnicos y, sobre todo, las autoridades locales. En mi experiencia como funcionario de carrera, llevo ahora 32 años, he pasado por ayuntamientos, diputación, en la Comunidad Autónoma, pues, como podéis imaginar, pues, veo que, aunque tengamos mucho por hacer, hemos hecho mucho. Y estábamos, no iba a decir en la casilla de salida, pero estábamos, pues, bueno, hace unos años era impensable que una entidad local pudiera publicar lo que ahora se publica en Internet, en abierto, y que pudiéramos los ciudadanos acceder a esa información. Todo esto se ha hecho con mucho esfuerzo, como digo, porque la ley de transparencia estatal, como sabéis, igual como todas las autonómicas, y la ley aprobada por la Asamblea de la Región de Murcia del 2014, que vosotros, como entidades locales murcianas, aún tenéis más mérito, y esto no es peloteo, simplemente es que es una ley que no os resulta de aplicación, y que no os habéis quedado en el nivel básico de la ley de transparencia estatal, sino que habéis optado por ir a cotas más altas. Esto de la transparencia es intentar que la información pública el ciudadano la pueda tener, la pueda compartir, lógicamente respetando unos límites, y en este aspecto, las obligaciones que marca la ley estatal, que vosotros, los que habéis recibido esta distinción con los 52 ítems que aplica la Universidad Autónoma de Barcelona, habéis superado notablemente. Esto significa que no os conformáis con ir a por el 5, a por el aprobado, sino que el objetivo es ir a por nota. Ahora, es verdad que estas leyes se aprobaron y nos obligaron a hacer un montón de trabajo que antes no se hacía. No había ninguna unidad de transparencia, no había nadie que subiera cosas al portal de transparencia, porque ni existía, no existían ni las redes sociales, no había ni página web. Todo esto se ha tenido que hacer a coste cero, sin incrementar el gasto público. Para muchas entidades locales, esto es un esfuerzo ímprobo, porque con independencia de su tamaño, las obligaciones que se han cumplido con estos sellos son idénticas a una corporación que funciona en régimen de gran población y que tiene más recursos. Con lo cual, sentiros en este aspecto orgullosos del trabajo que habéis hecho, porque de verdad, que va calando. No os fijéis luego en quién visita el portal de transparencia, ni Google cuántas visitas nos reporta, porque muchas veces nos podemos llevar la impresión de que son los cuatro de siempre que entran en el portal, o son los dos periodistas, o si realmente todo este esfuerzo está calando en la ciudadanía. Esto, que es un acto solemne de entrega de una distinción de una universidad de prestigio, tiene una repercusión en los medios, tiene una repercusión en las entidades locales murcianas, pero también en todas las españolas y, por supuesto, en todos los gobiernos, tanto autonómicos como en el gobierno de España. Y lo que va sembrando es un germen que hace que, bueno, pues oye, ¿y por qué nosotros también? ¿Por qué nosotros no nos apuntamos a intentar hacer lo mismo que está haciendo el ayuntamiento que ha recibido esta distinción? Que lo está haciendo y no está pasando nada, no está teniendo problemas. Es capaz de publicar y respetar al mismo tiempo la ley de protección de datos, es capaz de publicar información y respetar los límites. En ese aspecto no hay mejor forma de enseñar y de educar, y aquí hay muchos profesores de universidad que pueden dar fe de ello, que con el ejemplo. Predicar con el ejemplo. Esta distinción, también os digo, tiene como una cara B. No solo os da prestigio, que es la cara A, de, bueno, me han distinguido, mi portal cumple los 52 ítems y la Universidad Autónoma de Barcelona considera que los cumplo a satisfacción, sino que también generan en la ciudadanía una confianza. Una confianza de que si al Ayuntamiento de Cartagena le han dado esa distinción, pues si algún día pido información o algún día me acerco a mi ayuntamiento, pues creo que lo que voy a recibir de ese ayuntamiento es cercanía, comprensión y sobre todo acceso a la información. Muchas veces no me la van a poder dar, porque a lo mejor concurre algún límite, pero sí que es cierto que si se me explica, si se me motiva, si se me de alguna forma detalla por qué no puedo acceder a esa información, pues aunque no comparta esa decisión, la puedo entender. Como ya os digo, este sello os va a dar esa parte de responsabilidad, ese plus. Y muchos ciudadanos, incluso miembros de la propia corporación, concejales, os van a poner a prueba y van a lo mejor a solicitar información, a ver si realmente la facilitáis en los plazos que marca la ley, si se ponen más o menos trabas. Y yo estoy convencido que los técnicos municipales y los mismos cargos que han decidido apostar por la transparencia, a la hora de resolver esas solicitudes, van a tener el convencimiento de que no solamente se trata de aplicar una ley, sino de seguir avanzando en mejorar nuestra democracia. Cuanto más compartimos la información, más generamos confianza. Si ahora, por ejemplo, yo os plantear a vosotros, os unís a mí para impulsar un proyecto, imaginaros, empresarial o un proyecto público, y requiero vuestro trabajo, incluso vuestro dinero, pero no os voy a rendir cuentas, no os voy a dar información, yo estoy convencido que nadie en la sala se uniría a mi proyecto, por muy bueno que le pareciera. Porque, lógicamente, nadie puede confiar a ciegas. Para confiar necesitamos acceder a esa información. Y ver que formamos parte de ese proyecto. Fijaros, aquí tenemos una escalinata preciosa, que yo la veo ahora y digo, madre mía, qué bonita, y me viene al pelo porque escuché no hace mucho una frase que me gustó mucho, y es que la transparencia sube por las escaleras, pero baja por el ascensor. Y esto lo que significa es que para generar esa información de transparencia es un trabajo costoso, es un trabajo diario que nos va a agotar, pero que baja por el ascensor significa que todo ese trabajo lo podemos echar a perder y todo ese crédito lo podemos arruinar si luego no hacemos bien las cosas en el resto del funcionamiento de la entidad local. Acordaros que se trata de actuar con transparencia no solo en el portal, sino en el día a día, a la hora de convocar un proyecto participativo, a la hora de facilitar acceso a la información, a la hora de aprobar una ordenanza, una nueva normativa. Tenemos que pensar siempre en si le estamos facilitando la vida a la ciudadanía o se la estamos complicando. Si incluimos cada vez más trámites burocráticos o si realmente estamos convirtiéndonos en una administración, pues que es la que esperan los ciudadanos. A veces algún ciudadano dice, oye, todo esto de la transparencia está muy bien, pero si luego accedemos a la información, pero tampoco sirve que se sepa esa información para que se cambien las malas prácticas, para que se rinda realmente cuentas y para que se avance, pues bueno, a lo mejor sabemos que algo no se está haciendo bien y se sigue sin hacer bien. Todo esto tenemos que utilizarlo para que cuando el ciudadano entre, como a nosotros nos gustaría que nos tratara en cualquier administración, podamos salirnos contentos de decir, a lo mejor no he podido conseguir lo que yo quería, pero me he sentido atendido, me han explicado las cosas y sobre todo me han contestado. Porque pensar que uno de los mayores enemigos de la transparencia es el silencio administrativo. No os olvidéis nunca que la mitad de las solicitudes que presentan ciudadanos, cargos electos, no se contestan en el 50% de los casos. Y esto es un dato que es aproximado, porque tampoco tenemos estadísticas fiables, pero muchas veces ese silencio no solo es por un ánimo de no colaborar con el ciudadano, de ocultar, no, a veces es por falta de medios, a veces es porque no se llega a todo, porque cada vez las entidades locales tienen que cumplir más obligaciones con menos recursos. Y es un esfuerzo considerable el que se hace. Y muchas veces también tenéis que pensar que quien pide información no solamente la pide para, con fines que a lo mejor podáis entender que son, bueno, poco confesables, de crítica, de lucha política, aunque si es así, también tenemos que ir cambiando la mente porque eso forma parte de nuestra democracia, forma parte de nuestro día a día. En mi trabajo observo cómo los concejales de cualquier ayuntamiento pequeño, mediano o grande que está en la posición les cuesta muchísimo acceder a la información pública. Y hay de todo, hay concejales que son reiterativos, que son cansinos, que a lo mejor incluso es que quieren que ya le hagas el trabajo y que le hagas el estudio de todo lo que piden, y no puede ser que hayan dos funcionarios nada más que para atender a esas solicitudes. Por supuesto, todo esto son los desajustes que se producen en la práctica. Pero pensar que la distinción que hoy vais a recibir va a hacer que vuestro nivel de reputación aumente. Y al aumentar, lo que os decía, si alguien se siente defraudado va a decir, jolín, esto de los sellos InfoParticipa está muy bien, pero parece que se les dé el premio a entidades locales que luego no están a la altura. Esto, pensar que como muchas otras cosas de la vida, cuando iniciamos algo, lo difícil no solamente es conseguirlo, sino sobre todo es mantenerlo. Mantenerlo. Porque a veces cambian las corporaciones y no existe la misma voluntad política, el mismo empuje. Algunos técnicos se desgastan tanto que a lo mejor consiguen enemistarse en su organización interna porque parece que es que siempre está pidiendo el de asuntos internos la información, como si fuera un tema personal y hay que ir a por él porque nos saca de nuestra zona de confort. Todo esto que son gestiones de emociones humanas están también ahí en la transparencia. Hay muchos funcionarios altos cargos que hay que seguir convenciéndoles día a día que los tiempos han cambiado y que van a hacer su trabajo mejor si no tienen nada que ocultar. Y como se hacen las cosas bien, qué mejor que comunicarlas y qué mejor que compartirlas. Y en ese aspecto esto sirve para que en la organización también se vaya calando esa cultura que como ya digo también requiere su tiempo. Y pensar como cuestión para mantenerse y como siguiente paso que no os quiero abrumar. No os quiero abrumar. Hoy es un día de felicitación y hoy es un día de celebración. Porque si no diréis este hombre, la verdad es que si por él fuera estaríamos mañana tarde y noche aquí publicando cosas, tenemos retos y tenemos nuevas cosas que la Universidad Autónoma de Barcelona probablemente vaya a ir exigiendo cada vez más porque las va detectando. Es difícil que la información la podamos mantener actualizada. A veces se nos ha olvidado esto, falta lo otro. Pero cuando entras a un portal y ves que hay información que no está muy actualizada pues te genera una cierta desconfianza. Esas pequeñas cosas poco a poco hay que intentar ir cuidándolas. Y después también pensar que la información, y ese es el gran reto que tenemos como organizaciones públicas, es que sea útil, que sea comprensible. De verdad que a veces publicamos tanta información que genera una desinformación porque no hay quien la entienda. Publicamos cosas y es verdad que las publicamos para cumplir con la ley pero claro, son documentos técnicos, son documentos que ni los propios expertos a veces entendemos. Y el esfuerzo a hacer es intentar que todo eso vaya siendo más comprensible, esté actualizado en formatos reutilizables para que los datos públicos con los portales Open Data puedan ser de alguna manera aprovechados. Y en este aspecto pensar que lo bonito de esto y lo apasionante, al menos para mí, es como la propia democracia, que no llega nunca a un fin. Siempre se puede mejorar, siempre podemos hacer las cosas de una manera más humana, de una manera más profesional, sabiendo que ahí fuera hay también personas que esperan eso y que son muy agradecidas. Así que yo ya no voy a extenderme más. Un placer estar aquí con vosotros, veros las caras y pensar que os está contagiando de alguna manera este virus, no el que tengo yo de constipado, sino el virus de la transparencia, a mí me pone los pelos de punta y en ese aspecto os invito a seguir haciéndolo. La Universidad Autónoma de Barcelona, y con esto termino, es un ejemplo de una entidad pública de prestigio que está con sus profesionales, que son periodistas, haciendo una labor de día a día. Marta, Armand, hablan con muchísimos de vosotros, os orientan y de alguna manera os animan a que esto es posible y que requiere su tiempo. Así que enhorabuena y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, un placer de verdad, siempre. Y bueno, también tenemos la suerte de tener con nosotros a don Carlos González Serna, presidente de la Red Española de Entidades Locales por la Transparencia y Participación de la FEM, y alcalde de Eche, pues también nos va a dirigir unas palabras, cuando quiera. Gracias. Muy bien, bueno, pues en primer lugar, muy buenos días, muchísimas gracias. Con absoluta sinceridad me siento muy honrado por tener la oportunidad de dirigirme a todos ustedes en representación de la Red de Entidades por la Transparencia y por la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias, como su presidente, y al mismo tiempo también como alcalde de Elche. Permítanme, os tutearé, permitidme que en primer lugar felicite efusivamente a Miguel Ángel Blanes, a quien acabamos de escuchar por su valiosa y lucida reflexión sobre los retos de la transparencia, que, debo decir, comparto plenamente. Te felicito sinceramente, Miguel Ángel, creo que has hecho una reflexión enormemente interesante. Creo, como tú has dicho, que entre todos y todas tenemos que ser capaces de construir una auténtica cultura de la transparencia en nuestras respectivas organizaciones, estoy convencido, lo decías en tus últimas palabras, de que hay resistencias que son naturales y que vamos a tener que vencer, que hay muchas dificultades porque hay falta de medios, hay falta de recursos y significa un trabajo adicional, una exigencia adicional para las organizaciones, pero es absolutamente esencial para la administración local, para nuestras entidades, es absolutamente esencial, si me permitís que eleve la reflexión, para la democracia, el que continuemos avanzando por ese peldaño a peldaño, en esa referencia que hacías a la escalera, por ese peldaño a peldaño que nos tiene que hacer avanzar en transparencia como una herramienta clave para fortalecer la confianza con los ciudadanos y, por lo tanto, al mismo tiempo, para reforzar la calidad de nuestra democracia. Permitidme también que, junto a la felicitación a Miguel Ángel, felicite también a la Universidad Autónoma de Barcelona por la celebración de esta séptima edición de los sellos Info Participa 2021. A mi modo de ver, esta iniciativa no solo ya acumula, ya tiene solera y prestigio en el ámbito local, sino que, en realidad, se ha convertido en un auténtico estímulo para poner en valor el trabajo de las administraciones locales en materia de transparencia y buen gobierno. Se ha convertido en una herramienta útil que, al final, es un acicate para que, desde el ámbito local, se trabaje con más intensidad, con más interés y con más determinación en favor de la transparencia y la participación. Y, por supuesto, tengo que felicitar efusivamente a los nueve ayuntamientos murcianos que, en esta edición, han obtenido el sello, que, si no me equivoco, ha sido el municipio de Águilas, Alcantarilla, Lorquí, San Pedro del Pinatar, Mula, las Torres de Cotillas, Caravaca, Torre Pacheco y también el municipio anfitrión Cartagena. A mi modo de ver, que nueve entidades locales, que nueve municipios hayan obtenido, hayáis obtenido este premio, acredita el interés que suscita en esta región, en la región de Murcia, la implementación de las políticas municipales orientadas a promover la transparencia y la participación. Os felicito sinceramente y, sobre todo, como decía Miguel Ángel, el camino no acaba aquí. Os animo a que continuéis trabajando día a día con nuevas metas, con nuevos objetivos para favorecer esa cultura de la transparencia en el ámbito municipal. Así que, felicidades, pero el trabajo no acaba aquí. Os habéis puesto el listón alto y ahora tenéis que seguir trabajando en esa dirección. Y, por último, dos breves consideraciones. A mi modo de ver, en estos últimos seis años, o estos últimos seis años, han sido un periodo de trabajo intenso, de trabajo coordinado y también de trabajo eficaz, de trabajo que ha dado buenos resultados de promoción y de impulso, de dinámica, de iniciativas y de esa cultura de la transparencia en las entidades locales. Entre todos y todas, impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias, hemos sido capaces de construir una red compuesta por más de 270 entidades que, al final, compartimos una estrategia, una metodología y un conjunto de iniciativas que tienen como finalidad fundamental lo que estábamos diciendo anteriormente y lo que es el objeto de vuestro trabajo cotidiano, convertir la Administración local en un ámbito en el que impere la transparencia y en el que la participación, la involucración de los ciudadanos en los asuntos públicos sea realmente no solo un mandato constitucional, sino sea una realidad en el día a día. Así que, de verdad, creo que hemos dado pasos importantísimos en estos seis años. Creo que se ha realizado un trabajo muy valioso por parte de todas las entidades que estamos, todas las entidades locales que estamos implicados en este apasionante reto de promover la transparencia y la participación ciudadana en el ámbito local. Y creo que es un mérito, que es la suma de los esfuerzos de esos 270 entidades locales bajo el liderazgo de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y la segunda consideración es que estamos convencidos, la Federación Española de Municipios y Provincias, la red que presido, yo también como alcalde de la ciudad de Elche, de que este es el camino correcto, de que vamos en la dirección acertada para, desde el mundo local, desde la administración local, poner nuestro grano de arena para mejorar la calidad de nuestra democracia. Estamos plenamente convencidos de que cada paso que damos en el ámbito local en materia de transparencia, en materia de participación y de buen gobierno, cada paso, cada avance que se produce, por pequeño que sea, contribuye a eso que decíamos que es tan valioso, que es apuntalar y reforzar la confianza de los ciudadanos en la administración y en las instituciones. Y cada vez que se produce eso, que es tan importante y que es tan valioso en la relación de las personas, como decías, Miguel Ángel, y también en la relación entre la administración y los ciudadanos, cada vez que reforzamos la confianza de los ciudadanos en las administraciones públicas, estamos contribuyendo de forma valiosa a reforzar la calidad de nuestra democracia. Y reforzar la calidad de nuestra democracia y con ello a cabo, creo que para todos los que estamos aquí, para todas, significa lo mismo. Significa apuntalar la convivencia y sentar las bases para el bienestar, para la prosperidad y para la calidad de vida, que en definitiva son los objetivos por los que trabajamos cada una, cada uno desde nuestros ayuntamientos. Así que acabo felicitando de nuevo a los ayuntamientos premiados, felicitando especialmente al Ayuntamiento Anfitrión por promover esta iniciativa, a la Universidad Autónoma de Barcelona y desde luego al profesor Blanes por su interesante disertación. Muchas gracias, felicidades, enhorabuena. Muchísimas gracias, gracias a la Federación y cogemos el testigo. Y ahora, bueno, me voy a saltar el protocolo, yo es que soy poco de protocolo, me lo voy a saltar un momentito porque tenemos la suerte de que esté con nosotros el presidente del Congreso que se está celebrando, Congreso Internacional de Transparencia, y bueno, me gustaría que nos saludase. Esto no estaba previsto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Este Congreso Internacional de Transparencia, en su séptima edición, ha llegado a Cartagena. Y la gente que ha venido al Congreso ha descubierto Cartagena. Y la verdad es que es una ciudad preciosa, alcaldesa, hay que decirlo. Pero yo me gustaría decir una cosa que yo creo que a Miguel Ángel, ¿dónde estás Miguel Ángel? Se le ha olvidado. Y es que cuando yo he dado clases en el INAP, Instituto Nacional de Administración Pública, al principio, con esto de la ley de transparencia, y yo preguntaba, ¿por qué la transparencia? Bueno, había muchos funcionarios, decía, bueno, una ley más que hay que cumplir. Pero hubo un grupo A que me dijo, mira, nosotros tenemos una carta de derechos de los ciudadanos y nosotros cumplimos con la transparencia porque nos sentimos mejor. Y yo me quedé un poco diciendo, esto nunca se me había ocurrido. Y es que ustedes, funcionarios, todos los que están ustedes por aquí, cuando son transparentes, cuando se ponen al servicio del público, se van a sentir mejor. Porque esa yo creo que es la verdadera función del servicio público. Bueno, simplemente, una de las actividades que hemos acogido es este InfoParticipa. Armand, Marta, habéis cogido el testigo de transparencia internacional, lo estáis haciendo bien. Es confianza lo que genera este sello. Y yo no voy a hablar más, porque yo creo que lo importante es que deis el premio a los que se lo merecen. Muchas gracias por estar aquí. Y os animo a que dentro de un año, siempre, en torno al 28 de septiembre, si pueden, acudan al octavo congreso. No sabemos, pero creo que nos vamos a ir un poquito más al norte. No sabemos todavía muy bien dónde, seguramente Burgos por ahí. Y se animen, se apunten y sigan profundizando en el nivel teórico y en el nivel práctico de la transparencia. Siéntense mejor con la transparencia. Gracias. Gracias, Manuel Sánchez de Diego. Perdón por el atraco, pero no podía pasar la oportunidad. Y bueno, ahora ya entrando en lo que tenemos que entrar, Armán Balsebre, director del grupo de investigación CONSED, Comunicación Sonora, Estrategia y Transparencia, y doña Marta Colcoy, investigadora y gestora del MAPA Info Participa de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pues, por favor, nos dirigirá unas palabras Armán y Marta y el escenario es suyo. Gracias. Bien, después de tantos elogios, comencemos. Mi gratitud en primer lugar a Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, la ciudad de Cartagena, por acogernos también en una ciudad muy amable, con un equipo muy competente. Nos sentimos como en casa. Y también a los organizadores del séptimo Congreso Internacional de Transparencia y Buen Gobierno, de habernos puesto dentro de las sesiones que se celebran en este Congreso en esta ciudad, en la presentación de los sellos Info Participa. Mi gratitud a todos los presentes que están hoy en la sala, autoridades, amigos todos de la transparencia, y también, cómo no, a todos los oradores que me han precedido. Desde luego, a partir de ahora, Marta y yo os ficharemos como el Departamento de Promoción y Propaganda del sello Info Participa, porque nos habéis dejado muy bien. No estaba previsto, pero yo creo que debemos de crear el Departamento de Promoción y Propaganda Externo y Miguel Ángel Blanes, sobre todo, será su presidente. Bien, estamos aquí para celebrar que nueve ayuntamientos de 45 van a recibir en la Comunidad de Murcia el sello Info Participa, que es un galardón que quiere premiar la transparencia, según la metodología que creamos hace ya unos 10 años y que nos ha convertido, pues, yo creo, en uno de los sellos de calidad de referencia en España a partir de las distintas comunidades que evaluamos. Nueve de 45 significa un 20%. En términos relativos y cuando salga el titular de lo que ahora voy a decir, no ocultéis en términos relativos y de forma proporcional, podemos decir que la Comunidad de Murcia es la comunidad más transparente de España. Esa proporción no existe en las Islas Baleares, en Cataluña, en Valencia y en Madrid, que son las comunidades que ahora estamos evaluando. Alrededor de cerca de 2.000 ayuntamientos en total, que evaluamos anualmente todos los municipios, todas las webs, todas. No cogemos una muestra, sino que evaluamos todas, lo que podéis imaginar el trabajo que ello supone. Otros datos para mí interesantes. De los nueve municipios que han obtenido el sello, tres están gobernados por una mujer, lo que equivale a un 33,3%, un porcentaje muy a la par de esas 16 corporaciones locales que están gobernadas en la Comunidad de la Región de Murcia por una mujer. Y muy equilibradas las dos fuerzas políticas, ¿no? Cuatro del PSOE, cuatro del PP y la novena por una agrupación independiente en Torre Pacheco. Por lo tanto, yo creo que estamos premiando una representación que está muy a la par de lo que es la Región de Murcia. Es cierto, es cierto, un 20%, pero si premiamos nueve, quiere decir que hay 36 que todavía no se han subido al carro del 6 Infopartítico. Lo que no quiere, lo que no quiere decir que hemos de hacer una labor todavía más intensa de mayor pedagogía en los ayuntamientos que todavía no alcanzan el porcentaje que nosotros exigimos para conceder el sello. La metáfora de Miguel Ángel nos ha gustado a todos mucho. Yo creo que estamos intentando ayudar a que los municipios suban la escalera, no a que bajen por el ascensor. Por lo tanto, habremos de trabajar más para que esa subida sea más cómoda y Marta Corcoi, que es la responsable del equipo de evaluaciones, pues, desde luego, está abierta para asesorar con toda la intensidad necesaria a aquellos que están subiendo por los primeros peldaños de esa escalera. Y seguiremos trabajando también para que el concepto de eficacia comunicativa, la comprensibilidad, la claridad de la información publicada se vaya situando en uno de los objetivos principales también de todos los técnicos que estáis trabajando a la hora de publicar la información en las webs. Hay que hacer que la información publicada sea también información comunicada, sea comprensible para el ciudadano. Hemos de situarnos en la perspectiva del ciudadano. A tal efecto, presentamos en Barcelona el pasado mes de marzo una guía para la eficacia comunicativa. La tenéis en nuestra web infoparticipa.com Y esta guía intenta ayudar a parte de la comunicación interpersonal que se puede establecer en todo momento con Marta Corcoy, pretende ayudar a los técnicos responsables de la publicación de información en las webs, pretende ayudar a llegar a conseguir esos retos que tanto ansiamos. Las evaluaciones futuras incorporarán nuevos indicadores orientados a comprobar si algunas de estas recomendaciones de la guía se han tenido presentes o no. En Cataluña hemos iniciado una serie de cursos de formación a los técnicos que finalmente junto a la voluntad política de los concejales en transparencia y los alcaldes son los responsables también de que se llegue a buen puerto y desde luego no es necesario decir que estamos abiertos para que estas sesiones de formación se amplíen a otras comunidades. Un primer reto pues es extender a más municipios la importancia de la transparencia desde la perspectiva del ciudadano. Y un segundo reto potenciar la participación ciudadana. Ya lo decía Miguel Ángel. Primero la información pero después hagamos que a través de esa confianza que genera la información el ciudadano realmente quiera participar en la cogestión del gobierno municipal. Puesto que como se ha dicho ya entendemos y en eso creo que estamos al menos teóricamente convencidos todos de que la transparencia es un instrumento estratégico para mejorar la calidad de nuestro sistema democrático. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer como siempre. Ya nos estamos acostumbrando. Bueno pues ahora ahora sí vamos a empezar a entregar este gran premio estos sellos a todos los municipios. vamos a hacerlo por orden alfabético pero bueno nos vamos a saltar a Cartagena la vamos a dejar para el final porque somos los anfitriones entonces estaría feo. Por lo cual pues empezamos tenemos aquí los sellos y yo me voy a ir quitando y bueno pues sí que sí que nos gustaría este año que yo creo que ojalá y haya más años que entreguemos los sellos pero por si acaso pues que los alcaldes o representantes de los municipios premiados saludéis y digáis unas palabras sin ningún problema quien quiera hacerlo es libre esto es democracia por Águilas municipio del Ayuntamiento de Águilas recoge el diploma don Juan Andrés Torres Escarabajal concejal de juventud participación ciudadana y transparencia no, no, no nada muy breve muy buenas tardes a todas y a todos alcaldesa en primer lugar dar las gracias al Ayuntamiento de Cartagena por acogernos un año más en sus instalaciones sus preciosas instalaciones la verdad que da gusto entrar y ver pues bueno lo que estamos lo que estamos viendo desde mi persona en particular y del Ayuntamiento de Águilas en general con absoluta sinceridad es un honor es un honor poder obtener este sello Infoparticipa porque creo que pues bueno en los recursos públicos destinados a la transparencia pues son directamente proporcionales a la confianza que generamos en el en el ciudadano hacia las instituciones públicas por lo tanto desde el Ayuntamiento de Águilas solamente pues dar las gracias a la Universidad de Barcelona por hacer este tipo de sellos que también pues son un incentivo a otros ayuntamientos para que se suban a esa carrera para que podamos ante todo subir esa escalera y por lo tanto pues bueno darle las gracias y esperamos que en el siguiente año pues podamos estar de nuevo aquí así que buen día y muchísimas gracias Seguro que sí por muchos años más además ahora íbamos a saltarnos pero bueno al final lamentablemente no puede venir el alcalde de Alcantarilla no nos han informado pero no pasa nada porque tenemos aquí a don Luis Salinas Andreu concejal de Transparencia que va a recoger el sello bueno yo también seré breve en primer lugar disculpar a Joaquín hoy tenemos pleno municipal y ha sido imposible llegar a tiempo y en segundo lugar saludar a Noelia Arroyo compañera de partido y nos ha acogido aquí estupendamente en Cartagena y nada dar las gracias a la Universidad Autónoma de Barcelona por montar este sello este los indicadores de calidad durante durante seis años consecutivos hemos conseguido cumplirlos hemos estado casi al cien por cien en todos estos seis años esto no es fruto de la casualidad coincide con la entrada de nuestro alcalde Joaquín en el gobierno la dirección política en este sentido es muy importante los concejales y los alcaldes que están dispuestos a avanzar en transparencia hacen que los equipos de gobierno funcionen que los funcionarios funcionen y este premio también es un reconocimiento a los funcionarios que están detrás de la transparencia en Alcantarilla es íntegro formado por funcionarios no hay ninguna empresa detrás y ellos saben el trabajo que cuesta para ellos también este sello nada más gracias ahora le toca el turno a Caravaca de la Cruz recoge el diploma doña Laura Sánchez Doménez concejala de participación ciudadana gobierno abierto y festejos de pedanías muy buenos días a todos gracias Noelia por acogernos un año más en tu ciudad y yo pues dar las gracias a Marta sobre todo porque sí que es verdad que bueno pues somos un ayuntamiento con una pues de media una media de la región de Murcia de habitantes pero como personal en transparencia pues solo tenemos a la secretaria general no tenemos ningún técnico dedicado y bueno pues desde que entramos a gobernar en el ayuntamiento de Caravaca en el año 2019 pues llevamos esos tres sellos de participación de Infoparticipa recogidos y le tengo que dar las gracias a Marta porque he estado en contacte siempre hablando con ella constantemente para poder cumplir los indicadores que la Universidad Autónoma de Barcelona nos reconoce y de verdad muchísimas gracias yo creo que como ya han dicho los anteriores compañeros que me han precedido en la palabra esto no es un premio que nos llevemos al ayuntamiento es un premio que le llevamos a nuestra ciudad porque nos debemos a ellos debemos de bueno pues informarles de todo lo que hacemos de la gestión y cómo utilizamos sus recursos y este premio pues nos anima a que sigamos por esta línea creo que de todos los ayuntamientos que tienen los 45 municipios que seamos nueve los que estamos ahí es la línea que debemos de seguir y de verdad muchísimas gracias por este premio ahora es el turno de las torres de cotillas recoge el diploma doña María Pilar Pérez Más concejala de transparencia relaciones institucionales y régimen interior buenos días a todos alcaldesa a todos estoy absolutamente feliz por estar aquí por representar a mi ayuntamiento porque además es el primer concejal del ayuntamiento de las torres que lleva en su título el tema de la transparencia fue una apuesta política en su origen del alcalde en primer lugar Joaquín Vela y luego de Francisco Jesús López Manzanera y por eso yo creo que lo hemos conseguido quiero decir brevemente dos cosas una que yo he tenido dos motores para poder conseguir este y el del año pasado también uno es la Universidad Autónoma de Barcelona que nos ayuda y no solo nos ayuda sino que nos exige y eso es muy bueno para los ayuntamientos y para las personas que lo llevamos y luego he tenido un equipo excelente que también exige y que me recuerda que la transparencia está ahí continuamente están aquí conmigo Roselia Rosa y Consuelo a ellas también le tengo que agradecer profundamente cómo han trabajado cómo trabajan y cómo lo hacen y gracias a ellas se consigue muchísimas gracias a todos y de verdad que estamos estamos muy contentos estamos felices gracias perdón perdón me he quedado por Lorquí ¿verdad? las torres de cotillas no por las torres de cotillas perdón por eso que ahora toca Lorquí que me he perdido por un momento es que no se imaginan ustedes el lío que llevo de números aquí de saltos perdón bueno recoge Lorquí recoge el diploma doña María Dolores García Rojo concejala de cultura turismo y festejos bueno en primer lugar saludar por supuesto a la corporación municipal concejal alcaldesa de Cartagena el ayuntamiento de Cartagena también por ser anfitrión de esta entrega por supuestísimo a la a la universidad a la universidad autónoma de Barcelona y agradecer también y darle la anagüera sobre todo también a todos los municipios que han sido galardonados en este caso nosotros hemos sido galardonados desde el principio y bueno estamos muy contentos muy orgullosos del trabajo también de los funcionarios que hay que decirlo lo habéis dicho también también vosotros y vamos a seguir apostando por esa por esa línea de trabajo por esa filosofía de trabajo y por supuesto con la ayuda y la implicación de de todos vosotros y nada más muchas gracias enhorabuena a todos los premiados ahora es el turno del ayuntamiento de Mula recoge el diploma don Juan Jesús Moreno García alcalde de Mula bueno muy buenos días en primer lugar saludar a la alcaldesa de esta bella ciudad la ciudad trimilenaria y todo un placer como siempre estar aquí también saludar al alcalde de Elche a Carlos y representante de la Federación de Municipios en algo tan importante como es la transparencia saludar al resto de compañeros de los diferentes ayuntamientos también a la Universidad de Barcelona y a los que hoy han querido estar en este acto importante y bonito un acto como digo que algo que refleja la palabra transparencia algo muy importante para los ayuntamientos y también para la vida social esta vida de la política que tan castigada está y que tenemos que poner y seguir poniendo en valor los alcaldes porque somos los que más cerca estamos de los ciudadanos los que más cerca estamos en la sociedad y ese también es un premio muy importante que tenemos que tener hoy en día los ayuntamientos los nueve que obtenemos este sello pero también el resto de compañeros que estoy convencido de que se van a sumar muy pronto a ellos me voy a quedar con una cosa que se ha dicho anteriormente y es que es verdad que queda mucho por hacer pero es muy importante lo que hemos hecho yo vengo de un ayuntamiento desde el 2015 que empezamos una carrera y que es muy bonito que el alcalde hoy esté aquí acompañado de los consejales pero si esa carrera no la empiezan los técnicos municipales y nos ayuda a poner el nombre de Mula entre lo más importante de la transparencia en la región de Murcia pues creo que hubiera sido imposible pero es verdad que hemos hecho mucho y que queda algo por hacer pero bueno no había nada con lo cual creo que es un premio y también me quedo con una cosa muy 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 importante que yo destacaría y es el empate técnico dentro de la política cuatro por un lado cuatro por otro y también un partido independiente con lo cual creo que somos un referente también allá donde lo haya en que en la región de Murcia de los ayuntamientos aparte de las divisiones políticas que tenemos lo que más premia y es lo que tiene que premiar en esta sociedad tan importante y que tanto espera de nosotros es que en la cuestión de ser transparente también estamos igualados sea este un ejemplo gracias a la a la universidad a la autónoma de barcelona gracias por poner esa guinda y ese ejemplo que tenemos que trasladar a la sociedad y sobre todo gracias a los ayuntamientos que estamos implicados y que no vamos a dejar de estar implicándonos en algo como digo muy importante para la transparencia desde el ayuntamiento de Mula como digo muchísimas gracias y enhorabuena a todos muchas gracias es el turno de San Pedro del Pinatal recoge el diploma doña visitación Martínez Martínez alcaldesa de San Pedro del Pinatal muy buenos días muchas gracias alcaldesa por acogernos en este precioso ayuntamiento muchas gracias a la universidad autónoma de barcelona por esta nueva edición de los premios Info Participa quiero saludar especialmente a todos a todos los héroes de la transparencia a todos los que desde vuestras respectivas responsabilidades lucháis por ser cada día un poquito más claros un poquito más transparentes desde el ayuntamiento de San Pedro del Pinatal lo tenemos clarísimo desde hace mucho tiempo de hecho hace ya años que contamos con la concejalía propia de transparencia que no es solo un nombre no es algo que comienza y no tiene continuidad es algo que va creciendo poco a poco y como hoy culmina con esta obtención de estos 100 puntos 100 sobre 100 igual que los compañeros que lo han recogido antes que yo yo quería animar a todos a seguir en este camino nosotros tuvimos muy claro que el camino de la transparencia el camino de la participación en definitiva el buen gobierno es el buen camino es el que cogimos y es el que no queremos dejar nosotros no tenemos un gran equipo que se dedique a la transparencia en el ayuntamiento de San Pedro del Pinatar solo tenemos una persona que entre sus muchas tareas se dedica a gestionar cada día que seamos un poquito más transparentes es Eva nuestra técnico que está aquí y también siempre los concejales pendientes en este caso Zoilo pendientes de cumplir esa meta que nos hemos propuesto felicidades a todos a todos los que hoy recogéis vuestro sello Info Participa gracias a la organización y mucho ánimo a todos porque creo que esto es de las cosas que siempre te hacen sentirte útil saber que tus vecinos tienen mejor comunicación con el ayuntamiento cada día están mejor informados y esto redunda siempre en un mejor gobierno muchísimas gracias y llegamos a Torre Pacheco recoge el diploma doña Valentina López Martínez concejala de participación ciudadana y transparencia que viene acompañada por su técnico de transparencia a Torre Pacheco y a la Universidad Autónoma de Barcelona todo su trabajo y también pues esta distinción nos ayuda a seguir esforzándonos día a día por conseguir la transparencia sin ello pues algunas veces tiraríamos la toalla porque no nos hacen caso también he subido a mi técnico porque quiero agradecerle el trabajo y el esfuerzo porque nosotros somos la cara pero él es el trabajo y el esfuerzo y nosotros en Torre Pacheco tenemos muy poquitos medios él y yo y no hay nadie más pero gracias por todo tu trabajo y también puntualizar que como he dicho cuatro cuatro nosotros somos bueno ahí gobierna el partido independiente con el partido socialista yo soy la concejala del partido socialista muchísimas gracias bueno y por último pero no menos importante la alcaldesa de Cartagena doña Noelia Arroyo mi alcaldesa cuando usted quiera está en su casa aplausos Gracias. Desde el principio, pediros disculpas, me ha sido imposible, pero ya habéis visto que con mi concejal de transparencia y de nuevas tecnologías, Alejandra Gutiérrez, hemos estado perfectamente representados. También de Rosa, nuestra técnica, que efectivamente, como bien se ha dicho aquí por parte de los alcaldes y por parte de los diferentes concejales, pues realmente los técnicos, el personal que lleva durante tanto tiempo trabajando en mantener estos sellos y en conservar la certificación, merecen toda nuestra admiración y reconocimiento en esta jornada porque no siempre les damos visibilidad y en el día de hoy yo creo que merecen el reconocimiento y el ánimo de que sigan trabajando en esa buena dirección. En nuestro caso es Rosa y yo se lo agradezco personalmente porque ella hace una gran labor de manera transversal con todas las áreas de gobierno, con todas las concejalías e intentamos que todos los técnicos colaboren, pero sin duda Alejandra y Rosa son la parte del equipo a las que dedicamos este sello, que recibimos esta certificación por sexto año consecutivo. Hemos recibido esa máxima puntuación que sin duda nos anima a seguir trabajando por este buen camino. Yo quiero saludar también especialmente al responsable alcalde, compañero alcalde de Elche y responsable, como bien se ha dicho, de la materia de transparencia dentro de la Federación de Municipios y animarle también a que siga representando el municipalismo a través de la Federación Española de Municipios y Provincias y a todos los alcaldes para seguir trabajando en esa línea, que como bien ha dicho la alcaldesa de San Pedro, el alcalde de Mula y también los concejales aquí representados, sin duda quienes nos lo creemos desde el principio, ¿verdad David? Desde el principio, como director general de Transparencia lo sabe, pues hemos trabajado porque creemos que esa máxima información, esa máxima participación, esa apertura de los gobiernos es el camino. Bien utilizado, bien hecho, hay que dar mucha información para que haya mucha más participación y para que haya mucha más calidad en la democracia. Eso repercute positivamente. Nosotros recientemente hemos hecho dos actuaciones de las que estamos muy orgullosos. Por un lado son los presupuestos participativos, que es la mayor política pública que estamos haciendo dentro del Ayuntamiento de Cartagena para que los propios colegios, centros educativos puedan tomar participación en los presupuestos que aprobamos cada año y que podamos hacer cositas que nos piden los maestros y los niños, la comunidad educativa en sus centros escolares y también estamos haciendo el diseño de la nueva ciudad de Cartagena 5.0, el crecimiento de la ciudad para la próxima década y hemos tenido un proceso de participación del que nos sentimos muy orgullosos en esta trimilenaria, ha sido el mayor proceso de participación. Ya no sé si los romanos o los cartagineses hicieron uno de ese nivel, pero desde luego de la historia reciente ha sido el de mayor alcance y estamos muy satisfechos con el resultado. Entre todos, entre el equipo de gobierno, hemos aprobado también el documento en el Pleno Municipal, por supuesto nuestros técnicos, nuestros funcionarios del Ayuntamiento que han participado y también la ciudadanía a través de diferentes canales de participación, nos han hecho llegar todas sus aportaciones y hemos hecho la Cartagena del futuro en la que queremos trabajar en la próxima década. Así que hay proyecto de presente y hay proyecto de futuro. Felicitar al presidente del Congreso Internacional que se está celebrando, afortunadamente coincide, el Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto aquí en Cartagena en esta séptima edición. Gracias por reunir a todos los expertos, ponentes que están poniendo en el mapa a Cartagena en esta materia tan importante y por ese análisis y la toma de decisiones que harán marcar también el futuro de lo que tenemos que seguir avanzando. Y por supuesto, como he dicho, al director general de la Comunidad Autónoma que sigue colaborando con nosotros, a los responsables del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, que me consta que también hemos conseguido buena puntuación dentro de la valoración que ha hecho el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. Y me dejo para el final a los que se lo trabajan todo el año, que son sin duda Marta y Armand de la Universidad Autónoma de Barcelona, que para nosotros ya son parte de la familia y efectivamente nos ayudan a poner foco en todo lo que tenemos que hacer, porque hay mucha información. A veces es contraproducente, estos debates los hemos tenido muchas veces, hacer tanta saturación de información, a veces se desinforma más que se informa, pero es importante informar y que esos datos se puedan manejar, se puedan interpretar y nos ayuden a tomar decisiones. Creo que he dicho todo lo que tenía escrito. Si me dejo algo, seguro que me lo vais a agradecer, porque después de tanto tiempo estamos todos un poco saturados ya. Creo que la ponencia ha sido estupenda, como la tengo grabada, porque los medios del Ayuntamiento lo han grabado todo, luego en casa intentaré tomar buena nota de todo, y si no también con Alejandra, agradeceros a todos vuestro trabajo, vuestro empeño, vuestro sacrificio, a todos los alcaldes que habéis venido a recibir el sello, enhorabuena. Nueve está muy bien. Ese titular también me ha gustado mucho, el de que somos una región que, en términos relativos, la más transparente, eso también siempre ayuda, y animaros a que sigáis trabajando. Por cierto, al equipo que veo que hace mucho tiempo que no veía de la consejería, que tuve la suerte de mi etapa anterior, liderar un poco con David y con todo el equipo, lo que parecía que venía solo por una moda y ha venido para quedarse, enhorabuena por vuestro trabajo, que sé que seguís ahí pico pala y perseverando por el bien de todos. Bienvenidos a Cartagena, muchas gracias, espero que disfrutéis de esta estancia en el Congreso, o los que habéis venido a pasar el día, que disfrutéis también de la jornada. Y enhorabuena, muchas gracias.